Voy a pasar por el quinto, ¿eh? Me parece una cosa de locos, ¿eh? Como las mujeres sacan a bailar acá los hombres, ¿eh? Bueno, ¿quién sos vos? No lo contestás, es una gatita misteriosa, es el que bailemos en silencio. Hola, Naiko. Primero de... Amigo de... ¡Pará! ¡Pará un poco, Boris! ¿Pero qué se mete en todo? No entiendo. Bueno, pará, no seas violento con la gente, son mis vecinos. Disculpa. No, no, sí. Me parece que se tendría que terminar la fiesta ya, ¿no? Dale, dale. Ya vengo. Dale. Ya vengo. Dale. ¿Qué haces, Juan? ¿Por qué me esquivas? No puedo hablar con vos, Juan. ¿Por qué me esquivas? Boris no quiere que hable con vos. Está... Está linda. Vos también estás muy linda, pero por favor, no me traigas problemas. Vos sos... Vos sos esto, vos sos... Vos sos maravillosa, vos realmente sos la mujer maravilla. No me gustó el otro día que me dijiste que estabas empezando a no crearme. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te creo. Porque estás con todos y con todas. Estoy con vos. ¿Qué pibes hacerte con la polaca? Mi corazón está con vos. Con la polaca es distinto y ya vino. ¿No convivís con Victoria? No, Victoria me pidió si se podía quedar. Me haces sufrir y no quiero. Yo no te quiero hacer sufrir. No quiero que me hagas sufrir. Miráme los ojos. Yo te miro y sos tan lindo. Soy yo. No sé quién sos. ¿No sabes quién sos? No sé quién sos. ¿Vos me conocés? No. No. Sos mi Juan. Y vos sos mi Aurora. No te amo a mí. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor? Tu corazón. Y tus promesas. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Ha dejado este corte perfecto. Vista para la ocasión